si hay un poco de viento pero es la condición especial para hoy lo que vamos a hacer ahora lo que les voy a mostrar ahora es dos cositas a ver cómo funciona este micrófono y cómo funciona esta luz así que vamos con el vídeo sí bueno chicos este vídeo que están viendo lo estoy grabando con el micrófono del iphone el que trae nativo lo primero que vamos a probar es el micrófono de solapa que vieron en el unboxing le dejo la tarjetita por acá vamos a probar a ver qué diferencia hay entre el micrófono que trae el teléfono y este bien señores ahora le estoy hablando con el micrófono de solapa así que en condiciones de viento vamos a ver qué diferencia hay esta es la prueba del micrófono de solapa con el iphone y bueno estamos en un ambiente pero que nos falta me falta vamos a ver de esta luz señores de esta poderosa luz porque estamos en un ambiente queremos un poco de iluminación entonces vamos a probar esta luz 49 leds 49 leds tiene esta luz blanca obviamente únicamente y ya viene con el soft no ya viene con el soft incluido el difuminador viene el difuminador de la luz es espectacular recargable por usb c pero bueno vamos a ver qué tal se comporta en estas condiciones hay viento por eso estoy usando el micrófono de solapa hay muchas cosas que les quiero contar pero vamos a poner la luz en funcionamiento y van a ver la diferencia un poco de luz vamos 3 2 1 ves ahora sí cambió todo ahora sí cambió todo esta es otra forma de grabar y el micrófono de solapa así señores acá lo tengo es por cable así que no me puedo alejar tanto de la cámara pero bueno quería mostrárselo a ustedes cómo es la diferencia esto es nada más el 20 por ciento de la luz nada más lo que me está iluminando es el 20 por ciento nada más vamos a aumentarle un poco más a ver si le encuentro el botón acá bueno 40 por ciento 60 por ciento 80 por ciento y esto es 100 por ciento una batería de 2 amperes una batería de 2 amperes es genial es genial haciéndolo lo normal o sea esto te cambia la vida de de bloquear y todo lo demás pero hoy hay viento y me vino a un espacio abierto para mostrarle lo que es esta luz es increíble y este micrófono de solapa el kit y la descripción de los links de amazon se los voy a dejar en la descripción del vídeo ahora me vine a grabar acá debajo de este hermoso ombú estoy usando el micrófono de solapa para que escuchen el audio el micrófono del iphone el micrófono del iphone sigue siendo un buen micrófono estoy enseñando ahora están escuchando el micrófono del iphone el tráfico que ustedes escuchan yo no voy a dejar de hablarles para que escuchen la diferencia que hay entre lo que era el micrófono de solapa y ahora que estoy usando el micrófono interno que viene con el teléfono pero tiene sus limitaciones como cualquier teléfono interno que traen todos los teléfonos no sólo el del iphone ahora sí se puede bloquear bueno sí señores ahora sí se puede bloquear y la luz está a un 20 por ciento nada más está un 20 por ciento vamos a ponerla un poquito más ahí está un 40 60 y ahí está el máximo ahí está el máximo señores mire más o menos 5 metros lo que llega a iluminar esta luz al máximo esta luz al máximo llegue a iluminar unos 5 metros de alcance tiene bastante bien para una luz de 49 leds miren como ilumina al ciento por ciento vamos a bajar la calidad y ahí está a un 20 por ciento lo suficiente como para que ustedes me puedan ver con claridad perfecto entonces qué quiero decirles con esto quiero decirles que anda bien este micrófono es un micrófono de solapa la verdad muy bien yo soy su servidor caoro señores y ustedes que han asistido a este a esta reseña a este review usted que ha asistido a esta review de este micrófono solapa para con cognición lining y además también con salida 35 para que pueda monitorearse y escucharse después cómo se escucha este micrófono y además el uso de esta led de esta luz led muy bonita muy bonita muy preciosa su servidor caoro les dice desde esta bonita plaza y con este un búho atrás mío nos vemos en el siguiente vídeo chau